El amor del Señor es infinito, el amor del Señor nunca pasará. El amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, ese amor es eternal. El cielo pasará con todas sus estrellas. La tierra ardiendo muy pronto se quemará. Más el amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, ese amor es eternal. El amor del Señor, yo lo siento. El amor del Señor dentro de mí. El amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, reina en mi corazón. El cielo pasará con todas sus estrellas. La tierra ardiendo muy pronto se quemará. Más el amor del Señor nunca se acabará. Porque ese amor, ese amor es eternal. El amor del Señor vive en mí. El amor del Señor me llevará. A un cielo sin fin, don mi alma y vivirá. Con mi Jesús por toda la eternidad. El cielo pasará. El cielo pasará con todas sus estrellas. La tierra ardiendo muy pronto se quemará. La tierra ardiendo muy pronto se quemará. Más el amor del Señor nunca se acabará. porque ese amor, ese amor, es eternal, oh amor, bello amor, en su apóstol, oh amor, bello amor, es de Dios, cuánto amor, Él me da, cada día al caminar, Dios te bendiga, oh Padre nación, el cielo pasará, con todas, sus estrellas, la tierra ardiendo, muy pronto, se quemará, más el amor del Señor, nunca se acabará, porque ese amor, ese amor, es eternal, amén. Amén.